hey qué pasa gente soy yo de nuevo vamos a reaccionar al detrás de cámaras de tj snake este prácticamente en su canción de este seque o no sé cómo se dice sexy gear vamos a ver qué tal quiero ver cómo se grabó todo es parte de lisa y todo así que vamos a ver qué tal está el vídeo a ver a ver ok mucha profesión se contrata mucha mucha gente esos son los escenarios no conozco la mayoría de cantantes la verdad este no sé quién es a eso es una eso es una lo sabía lo sabía no él es osuna quién es a él es dj snake es que no los conozco lo siento y la otra era megan y era lisa vale fueron cuatro no lo grabarán todo en una siempre es bonito ver una producción así bueno detrás de cámaras de algo que te gustó y yo quiero ver la parte de lisa en sí eso era que un dron sé si jeje 2 sí en realidad es 2 en mente en el un es Ok, la parte de Lisa Nos encontramos primero en Coachella En nuestro concerto de LA Nos hemos estado en contacto desde entonces Y estoy muy feliz de ser parte de esta canción Me y Luzuna, tenemos una gran historia Y la Queen me bendiga con esta canción Y suena increíble y eso va a ser una gran historia Estoy muy feliz de hacer este video, esto es la mierda El mundo chico, el mundo Pero está bien, me entretuve un poquito Así que espero les haya gustado Este detrás de cámaras de la canción de DJ Snake Nos vemos en unos días con un video nuevo Chau! 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 Chau!